Una paciente entra en una consulta. ¿Qué es lo que le ha atraído por aquí? Pregunta el médico. Y la paciente le contesta. Una ambulancia, ¿por qué? Hola, mi nombre es Joik y espero que nos divirtamos juntos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal. Carajo. Bueno gente, cuéntenme, ¿cómo andan? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahora no, porque estarían mirando mi video, pero se entendió la pregunta, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Qué onda? Quiero hacer una pregunta. Y creo que en los comentarios me la respondan. ¿Qué onda el coronavirus en su país? Porque les comento que acá en Argentina estamos en una segunda ola bastante heavy. Así que, a modo de recomendación, por favor. Cuídate, querido, y cuídate a los demás. Un poquito de alcohol en gel. Y ya está. Bueno, vamos a estar reaccionando hoy por hoy a algo que me lo vienen pidiendo desde que este hermoso canal ha nacido. Y es al señor Cancerbero. Realmente nunca escuché un tema. Ya veo que ahora que todos me insultan. Perdón, perdón, perdón. Nunca escuché un tema de Cancerbero. En todos los videos, en la caja de comentarios, en mi Instagram, en mensajes privados, en todas cosas que yo subo me dicen Reaccionó a Cancerbero, reaccionó a Cancerbero, reaccionó a Cancerbero. Y yo dije, che, che, tengo que reaccionar a Cancerbero porque no puede ser que todo el mundo me lo esté pidiendo y yo me esté haciendo la bóluda, no. Por lo que me dijeron, tiene unas letras que se las trae. Así que, bueno, creo que no vamos a andar con tanta voltereta y vamos a reaccionar al tema de Cancerbero que se llama Es Épico. Bueno, me mandaron este link precisamente porque se ve la letra, ¿no? Como para, por lo menos, que yo me guíe de algo. Así que, bueno, antes que nada voy a dejar mi Instagram por aquí abajo. Sería ideal que me sigas, si querés. En verdad te voy a obligar a que me sigas. Y que me dejes todo lo que quieras que reaccione. Si este video ponele te gusta, pero te gustaría que reaccione a otro tema, decilo y yo reacciono porque soy buenísima. Así que, bueno, nada, vamos a reaccionar a este tema a ver qué onda. ¿Por qué se me hace como dos orejas de Mickey Mouse ahí? Me pone nerviosa. Bueno, vamos a prepararnos y vamos a reaccionar a este tema de Cancerbero. Es Épico. Hoy voy a convertirme en un criminal. Yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no es campa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto a cien por hora. Apelo por la bicha y le grito. Y ahora todo pasa muy chola. En ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tupum, 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 tupum. Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón. Y el corazón tupum, 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 tupum. Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho, weu, weu, weu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás. Cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban. No me respondían nada, almas del barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no me de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesido, te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presunta con la Islama, Calcinao, Jomao y los difuntos, Kefari, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que Esteban aquí, John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un telobama. No entendían nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno. No, 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 no. Me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza antes que nada te maldigo. O hacer que sufraste el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme, castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. No, 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 no. Piel de gachina. Piel de gachina. No vino los idiomas, los modos, la historia. Incluso se los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos. Pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú me has bendido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No, no, no. No, no, no. Terrible. No, 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 no. 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 Terminó el video y cío con la piel de gallina. No. No sé cómo. O sea, de verdad no puedo, no puedo, no puedo. Qué genio. Todo lo que, todo lo que decía. Qué buenos fraseos. O sea, claramente está hablando. Yo la verdad no conozco y sigo con esto. Pero bueno, yo no conozco la vida de Cancerbero. Pero, o sea. Dios mío, el chabón habla con las canciones, como no tiene otra manera de expresar toda la rabia que tiene, rapea. La parte cuando él rapea con el diablo o con Satanás, madre mía, por Dios, ¿qué? No, 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 no. Hay frases que están espectaculares, de verdad. O sea, la realidad es que nunca lo había escuchado, perdónenme, nunca lo había escuchado en mi vida. Y inclusive no lo había escuchado nombrar. No sé, vivo adentro una caja, perdonen. Pero, uy, qué buen temón. La verdad, nada, o sea, vi un video que está hecho por los fans, pero la voz que él tiene está contando algo que le pasó, ¿entendés? Que lo sufrió y no tiene otra manera que refugiarse en la música para poder expresar todo lo que siente. Espectacular. No tengo otra palabra, espectacular. Así que, bueno, gente, si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que darle like, tienen que suscribirse, darle mucho amor, compartan lo que es lo importante. Nuevamente, vuelvo a dejar mi Instagram acá, porque si el tema te gustó, si el tema te gustó, te copó el tema, pero también querés que reaccione a otros temones del señor Cáncerbero, venga, venga, chuta, que no te tengo miedo. Así que, bueno, gente, los quiero mucho, les mando un beso enorme, les mando un beso de las buenas noches, un beso de buenas tardes y un besito de buenos días, dependiendo del horario en el cual estés mirando este video. Y muchas gracias por el amor que siempre me dan, así que acordate, en los comentarios deja a qué querés que reaccione. Muchísimas gracias por todo, los quiero. Chau.